El Instituto ICO es un instituto terciario de carreras técnicas. Todos los títulos que nosotros mantenemos tienen salida laboral, tienen título a nivel nacional, como a nivel nacional, eso es importante aclarar. Es un instituto que se creó hace más de 35 años. Ahora está dentro de lo que es el complejo del Colegio Inmaculada, el nivel terciario del colegio. Tenemos tecnicaturas para recibir a los chicos, aquellos que están buscando una pronta salida laboral. La salida laboral es su carrera de 3 años, que tienen una rápida salida laboral, son carreras que mantienen el flujo a nivel laboral, que son muy requeridos los profesionales que estamos teniendo. Bien, ¿cuáles carreras, por ejemplo? La carrera de técnico superior en desarrollo de software y técnico superior en administración de recursos humanos. Son dos carreras muy distintas, que mantienen diferentes perfiles. Lo que es recursos humanos es una carrera que tiene todo lo que tiene que ver en una empresa, trabajar con el recurso humano, propiamente dicho, de la empresa. Ya sea todo lo que es la parte de selección de personal, de planificación, de el trato con los gremios, con los trabajadores. O sea, manejan una carga importante, tanto de motiva, económica, social, dentro de lo que es la empresa. Nexo entre trabajadores y directivos. Exactamente, es el nexo, como bien vos lo decís. Muy bien, ¿y en el otro caso? Y en el otro caso, bueno, ese recurso humano es una carrera de 3 años. Bien. Y la carrera de desarrollo de software, también de 3 años, es todo lo que tiene que ver con la informática, el desarrollo, probablemente del software, todo el manejo de la base de datos, de todo lo que es la programación. Hoy por hoy es una de las carreras que más salida tiene. O sea, nosotros tenemos muchas pasantías, que eso lo voy a explicar un ratito, que es muy requerido el técnico de desarrollo de software, porque es aquel que está manteniendo como una base de evolución, digamos, y están manejando, en varias empresas están adquiriendo, tener sus propios desarrolladores de software, ya sea para desarrollar programas, de todo lo que es la parte de comercio, de todo lo que es la parte de empresas. Entonces están siendo muy solicitados los profesionales. Son todos profesores profesionales dentro del ámbito en el que se desarrollan. Son todos profesores que están trabajando dentro de lo que están dando la clase. Por eso mismo también cuando yo hablo de pasantía, estos mismos docentes en donde están trabajando, en diferentes empresas, vienen a buscar alumnos para ya incorporarlos en el mercado laboral. Entonces a la vez que uno está estudiando, puede a su vez estar trabajando. Y como yo siempre les explico, es un vínculo que se retroalimenta. Vos podés ir trabajando y utilizar el conocimiento, lo que estás estudiando, y a la vez incorporar ya sea cuestiones, problemas del trabajo al estudio, para preguntarle al docente y compartir con los compañeros. Esas pasantías son rentadas y ya después depende del propio alumno seguir participando en esa pasantía, desarrollar carrera en ese ámbito laboral y por supuesto nosotros acompañando desde la institución. Bien. Suele suceder que muchas de estas carreras donde se inician como pasantes terminen siendo requeridos porque se va descubriendo el perfil del trabajador que esa empresa requiere. Exacto. O sea, acá son pasantes. Tenemos 18 meses de pasantía. Bien. Pero siempre, te digo, la mayoría de las veces el pasante queda y ya se desarrolla como un empleado. Corta la pasantía para ser empleado. En tiempos de virtualidad, me imagino que se han ayornado a estas circunstancias. ¿Va a seguir siendo para el año 2022 netamente virtual o también se habla de presencialidad? Nosotros durante, bueno, esta pandemia que nos trajo a todos cuestionamientos empezamos a desarrollar pura y exclusivamente lo que es la virtualidad. Eso nos permite expandirnos a tener alumnos de muchos lados que por ahí no pueden alquilar o que no contaban con la posibilidad de venir a alquilar a la ciudad de Santa Fe. Entonces empezamos a tener muchos inscritos en eso. Esto de la virtualidad llegó para quedarse. Bien. Es un método que a nosotros nos abrió muchas puertas, nos puso a prueba un montón tanto a los docentes como al cuerpo directivo y lo vamos a aplicar de acá en adelante. Va a ocupar mucho espacio en nuestro currículum. En nuestra currícula. Vamos a manejar seguramente todo el eje principal va a ser la virtualidad con algunas semanas de presencialidad para no perder este contacto con el docente y ya sea, por ejemplo, la carrera de desarrollo de software necesita por ahí de tener este contacto según cada tantos días para poder avanzar en algunos contenidos. Incluso para ser más llevadera la carrera entre el propio alumnado. Sí, sí, sí. Los chicos no se conocían. Encima con esto de la virtualidad que prenden la cámara, no prenden la cámara, llegaron acá y fue el conocerse y fue el hablarse personalmente y ese contacto es muy importante. Gracias. 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 Gracias.